Mira, tengo mis prioridades muy claras, que además van cambiando con el tiempo. Tú tienes 30 años y seguro tienes ciertas prioridades y a los 20 tienes otras y a los 40 tienes otras y a los 50 tienes otras. Entonces yo tengo mis prioridades muy claras y sin duda la uno es mi familia, sin duda, o sea, ni le pienso. Entonces sí trato de hacerme ese tiempo, venimos de comer de la casa, de tu casa. Y les dije, ya voy corriendo porque voy al podcast de Roberto. Y luego, luego se apuntaron los dos. ¡Ah, te acompañamos! Entonces es muy buena onda. ¿Y desde siempre ha sido así o tuviste tu etapa en donde eras 100% laboral y tuvo que...? Tuve una etapa donde me mataba así a lo posible por llegar a mi casa antes de que se durmieran mis hijos. Y me costaba mucho trabajo. Trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Cuando estaban chavitos, cuando... Pues chavitos, chavitos, ¿no? Además, mi pleito con mi esposa era ese. ¡Aguántamelo sin que se duerman! ¡Porfa, te lo ruego! ¡No, ya se tienen que dormir porque tienen que ir a la escuela temprano mañana! ¡Aguántame! ¡A ver, pásamelo! ¡No te duermas! ¡No te duermas! ¿Ya sabes? Sí, tuve una época de chambearle hasta muy tarde. Y te digo, y era la prioridad en ese momento. Entonces vas teniendo esas prioridades. Eso no se sabe que después de que� nos hubiera igual a una estrocesión. Bueno, ya no estaba en esa cosa, así como ahora, tú estás mirando aquí a la donde ahora, para una estrocesión a laatsta.